Música Morena de mis amores, morena que mal te portas Con el hombre que te he amado toda la vida Que diera por olvidarte, que diera por no acordarme El recuerdo de tus besos sangran mi herida Diosito dame paciencia para soportar la pena La pena que llevo dentro por mi morena No quiero verla con otro, mejor me arranco la vida La vida que ya no quiero sin mi morena Esa morena me da la vida, me da la muerte Esa morena me vuelvo loco por ya no verle Diosito mío, denme paciencia por recordarla Diosito mío, dame paciencia para olvidarla Diosito mío, dame paciencia para soportar la pena La pena que llevo dentro por mi morena No quiero verla con otro, mejor me arranco la vida La vida que ya no quiero sin mi morena Esa morena me da la vida, me da la muerte Esa morena me vuelvo loco por ya no verle Diosito mío, denme paciencia para recordarla Diosito mío, dame paciencia para olvidarla